La Liga pende de un hilo. Traemos el circo, el gran virtuoso cuyas mágicas melodías conmueven a todos desde los 6 a los 60 años. Un mundo de oropel y fantasía, de emocionante e intenso ritmo. Pero además de todo esto, el circo es una inmensa máquina cuya vida depende de la disciplina, la actividad y la rapidez. Es una especie de ejército mecanizado que arrolla en su camino cualquier obstáculo. Que se enfrenta una y otra vez con la adversidad, pero que sale siempre victorioso y sonriente. Es una fuerza primitiva y feroz que lucha sin descanso para avanzar contra increíbles avatares. Todo esto es el circo. Y esta es la historia del más grande de todos ellos y de los hombres que hacen un esfuerzo sobrehumano para poder ofrecer al público el mayor espectáculo del mundo. Pues ya ven cómo se vive el fútbol en la sexta. Hoy también hemos conocido a través de la prensa.